Él cuenta cada estrella al brillar Él sabe cuánta arena hay en el mar Él ve cada hoja al caer Creó los montes y el mar Y todo puede controlar De su creación tiene el poder Él sabe quién soy Cada paso que doy Cada dificultad Cada lágrima ve Él sabe quién soy Cuando ya no aguanto el dolor Y no puedo ver la luz Sé que todo va a estar bien Él sabe quién soy No sé lo que mañana traerá No sé qué pasará Muchas cosas no las sé No tengo las respuestas A las preguntas de la vida Pero yo sé en quién he creído Él sabe quién soy Cada paso que doy Cada dificultad Cada lágrima ve Él sabe quién soy Cuando ya no aguanto el dolor Y no puedo ver la luz Sé que todo va a estar bien Él sabe quién soy Él sabía mi nombre Cuando mi cruz Cuando mi cruz el tomó Él sabía mis faltas Y mi culpa llevó Él sabe quién soy Cada paso que doy Cada dificultad Cada lágrima ve Él sabe quién soy Cuando ya no aguanto el dolor Y no puedo ver la luz Sé que todo va a estar bien Él sabe quién soy Cada paso que doy Cada dificultad Cada lágrima ve Él sabe quién soy Cuando ya no aguanto el dolor Y no puedo ver la luz Sé que todo va a estar bien Él sabe quién soy Cada paso que doy Cada paso que doy Cada dificultad Cada lágrima ve Él sabe quién soy Él sabe quién soy Él sabe quién soy Él sabe quién soy Él sabe quién es 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 Gracias.